Bueno, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, a ver, ¿Ramiro? Ramiro, sí. ¿Ramiro y los puedo tutear? Sí, conmigo. Bien. Y vos sos Laura. Laura. Bien. Bien. Ramiro y Laura, ¿la mediación la has pedido vos, Ramiro? Sí, la pedí yo. Ajá, correcto. Bien. ¿Ya has tenido alguna experiencia previa en alguna cuestión así como esta, en la mediación? En realidad, la primera vez en mi vida. Primera vez en tu vida, sí. Bien. ¿Y vos, Laura? Sí, yo la verdad que desconozco algo, me ha comentado acerca de mediación mi hijita, pero no, la verdad que no lo sé, es todo nuevo para mí. ¿Tu hija? Estoy muy nerviosa. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija es Sabrina. Sabrina. Ajá, correcto. Así que, Ramiro, ¿cuántos años tenés, Ramiro? 49 años. Ramiro, 49. Sí. ¿Y vos, Laura? 28. Laura, 28. Bueno, te cuento, Antonio, que yo no sabía nada de mediación, pero entre los problemas que he tenido con Laura, me asesoré con un abogado con respecto a algunos temas que hacen, que vamos a charlar acá, supongo, y él me aconsejó que previo iniciar cualquier tipo de acción para utilizar este servicio de mediación. De mediación, bueno, bien. Bueno, bien, Ramiro, ahora les voy a explicar un poco de qué consiste esto para ver si ustedes quieren hacer la mediación, ¿no? Ramiro y Laura, ustedes decían, vos, Laura, decías que tenías una hijita de... De 11 años. De 11 años. Sí. Venemos. Abril. Es hija de ambos. Ajá. Sí. Sí. Sabrina, de 11 años. Es la única niña que tiene. Sí. Bien, perfecto. Bueno, la mediación, Ramiro y Laura, es una forma de, como explicaba recién Ramiro, una forma alternativa, digamos, otra forma distinta al proceso judicial de poder conversar. Respecto a los temas que ustedes quieran conversar, en función de lo que lo trae a esta reunión, que entiendo que es la desvinculación de ustedes como pareja. Para que esto se pueda desarrollar, nosotros tendríamos que ponernos de acuerdo en algunas pequeñas reglas que permiten que este procedimiento funcione de otra manera, no tiene posibilidades de ser eficientes para ayudarnos. La primera regla tiene que ver con el respeto mutuo. No es, digamos, para nosotros, los mediadores, extraño a que en este proceso, o en los procesos, no lo de ustedes, en general, de desvinculación de las parejas, existan obviamente situaciones de emocionalidad, bueno, de distintas circunstancias, que no se nos escapan, y no es fácil hacer, digamos, generar espacios donde esta situación, no está, este proceso que están viviendo, no genere algún tipo de miradas, respuestas, tonos de voz, son cosas que se dicen. Pero yo les voy a recordar, en ese caso, que hemos hecho el pacto de un respeto mutuo, y de un escucharse, si es posible, del uno al otro. ¿Está bien? Yo me hago responsable de recordarles esto, y si no pudiéramos avanzar, bueno, hacemos un cuarto intermedio, y ustedes ven si realmente pueden hacer esto. Por mi parte, ¿te puedo tutelar también? Sí, sí, por favor. Por mi parte, quédate tranquilo, que no hay ningún inconveniente. Bueno, ¿a mí no? Creo que sí. Bueno, bien. También el proceso es confidencial, o sea, salvo que aparecieran circunstancias muy graves, que afectarán a Sabrina, muy graves, o situaciones de delitos, digamos, ahí sí, bueno, no podría yo sostener una reserva de lo que escuche, pero todo lo que ustedes expresen acá queda bajo un estricto sistema de confidencialidad. Yo no puedo ser llamado como un testigo si ustedes llegaran a mi instancia judicial, y es un deber ético para mí mantener bajo reserva todos los que ustedes me cuenten, ¿sí? Tanto en las reuniones conjuntas, como en alguna reunión privada que yo pudiera tener con algunos de ustedes. O sea, que lo que hablemos queda, digamos, entre nosotros tres, o también quedaría particularmente entre dos partes, o sea, lo que vos hablés conmigo, por ejemplo... Lo que hablemos privadamente, si yo tengo una reunión con vos, o con vos, Ramiro, es absolutamente reservado. Se me da el cuento al otro, salvo que no, no hice. Ah, perfecto. Bueno, yo se entiende que debo ser imparcial. No estoy a favor ni de vos, Ramiro, ni de vos, Laura. Sí a favor de Sabrina, obviamente, porque creo que todos tenemos que apuntalar, ¿verdad? La protección del niño, ¿no? O sea, en el caso de la niñez. Bien, esto son las reglas básicas. Yo tengo que ser imparcial. Si en algún momento, por algo que digo o hago, ustedes entendieran que no lo estoy diciendo, entonces me dicen Antonio, me parece que no estás siendo, que estás poniendo del lado de nuestra parte, o lo que a ustedes les parezca, porque yo no puedo tener conductas que sin querer, esté por ahí apareciendo como que son imparciales, que no estoy siendo, digamos, que no soy respetuoso de esta obligación, de tener un trato igualitario con los dos sin favorecer a mí. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Así que este es el panorama de una mediación. Así funciona, o así no funciona, o así, si no, si no, si no, si no. Y si no funciona, y si no fuera así, no funciona. No está bien. Eso quise decir. Está bien. Así que, bien, Ramiro, vos has pedido la palabra, vos has pedido, perdón, la mediación, y acá generalmente comienza a hablar, una cuestión de forma de trabajo, del estudio, del centro de mediación, empieza a hablar, el que lo ha solicitado. Así que, bueno, si vos me podés decir a Laura qué cosas hacen que vos hayas pedido este espacio o sobre qué temas querés conversar con ella. Bueno, el principal tema tiene que ver con la tenencia, ¿te sabré? Quiero la tenencia salida y quiero solucionar los temas económicos, pero básicamente el tema de la tenencia salida. Es increíble que sigamos revolviendo la herida sobre lo mismo. Es increíble. Hemos tenido dificultades, inclusive de 49 años, hasta estuve preso dos días por este tema de... Por tu conducta, no por este tema. Por tu conducta. Por este tema de Sabrina. Quiero la tenencia. Tengo todos los medios para darle la calidad de vida que siempre ha tenido y que siempre hemos compartido, aunque la señora en este momento tiene nuevas amistades y tiene un nuevo amigo que aparentemente está asesorándolo al contrario a esto, pero Sabrina es mi hija. ¿Usted pensaba que el mundo está complotado contra vos, a mí? Y como tal, quiero que esto continúe así, que estas influencias que tenga la señora la viva en su vida privada, pero que no afecte a Sabrina. Por lo tanto, que no pegue la tenencia de Sabrina. Sabrina es mi hija y nunca nada de lo que yo haga lo va a afectar. También es mi hija. No te olvides que también es mi hija. Bueno, bien. Hemos tenido muchas dificultades con este tema. De hecho, tengo una excursión del hogar. A causa de la señora y su amigo que vive en un romance en la puerta a la casa conyugal. Eso no es verdad. Eso no es verdad, por favor. No me infamies. Lamentablemente, que lamentablemente, Sabrina lo presenció. Que lo presenciaron todos los vecinos. Presenciaron tu conducta bochornosa delante de la gente. No presenciaron el que yo estuviera haciendo nada. Acá estoy. Me llamo Antonio. Mucho gusto. Soy mediador. Contame, a ver, ¿qué querrías decir? A ver. No, sí. En primer lugar, hagamos un acuerdo. ¿Por qué? Yo, de lo que vos me digas, si vos no querés, y algo que vos me cuentes, que te sirva a conversar algo conmigo, pero que vos, por ahí, no quieres que yo te cuente a la madre, papá, yo con vos puedo hacer ese acuerdo, ¿está bien? Es que quieres que te cuente a la madre, que quieres contar algo, pero que esto, por algún motivo, o no lo podés conmigo, no querés que yo se lo diga a los papás, pero te ayuda a decirlo a mí. Yo eso lo mantengo en la celular. ¿Ser algo qué? Que sea algo que me lastime. Ah, que te lastime. ¿Y que necesite de qué? De contárselo a alguien. Sí. Que te lastime y que necesite contárselo a quién. A retomar. Ah, yo tenga como persona grande, ya claro, que no me enteré de Sabina esto y necesita ayuda en mí, entonces yo ahí no tendría razón. Yo de todas maneras te diría, esto puedo, lo tengo en la reserva, reserva quiere decir en secreto, o esto no. ¿Me entendés David? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno, bien. Entonces, si estás muy... A ver, yo quiero estar seguro que me entendés. Sí. Contarle vos a mí qué te dije. Y que vos, si yo te pido, vos no podés, no le decís nada de lo que yo te encuentro a hermano y igual papá y, o sea, si es algo que me lastimo o que, o sea, obligatoriamente se lo vas a tener que decir. Ah, qué suerte que me entendí. ¿Viste? Tenemos un acuerdo. Choc de 5. Escúchame, yo que de esos 5 decíamos antes cuando éramos enteriantes hoy en día, me decís. ¿Ves a decir choc de 5? Ah, agarra las manos. 5 dedos con 5 dedos. Choc de 5. Bueno, y de estas cosas que vos querías hablar con el mediador, a ver, ¿comencemos a charlar? No, o sea, me gustaría que mis papás vivieran juntos, o sea, como antes. ¿Eso te gustaría? No. Bien. ¿Es posible eso? No sé, parece que no, pero... ¿Parece que no? Porque se están peleando, estoy bien. Bien. ¿Y vos ahora con quién estás? ¿Con quién vivo? Con la mamá. Con la mamá. Bien. Y bueno, es de que me parece que... O sea, podrían vivir juntos, pero no parece, porque como se están peleando todo el tiempo... Hablame fuerte, porque vos sabés que yo soy medio viejito y no escucho bien esta oveja. Que me gustaría que vivieran juntos, pero... O sea, como se están peleando todo el tiempo, de decir en el mediador, tal vez solucionan sus problemas y podamos volver así a vivir juntos los tres. Ah, vos pensás que el mediador por ahí, si lo resuelven a los problemas, puede vivir juntos. Bueno, eso podría ser una posibilidad. Pero vamos a suponer que deciden no vivir juntos. También es un acuerdo, no vivir juntos. Entonces, bueno, bien. En función de eso, vos qué te gustaría contar, contarte. En vivir un tiempo, o sea, con cada uno, porque me gusta, o sea, vivir con el papá, porque... Es como que, tiene así, en esta, usamos el internet, así, no, puedo hacer cosas muy divertidas, pero a veces con la mamá le puedo contar cosas que a él no le puedo contar, porque es como que más viejo, no entiende. O sea, que con el papá te gusta, porque te podés ver en internet, porque te podés hacer cosas divertidas. O sea, no, pero además es divertido. Es divertido, papá. Y con la mamá podés contarle cosas que al papá no le podés contar, porque es... Como más viejo. Ah, viejo. No, no sé si entiende. Ah, vos decís que él no te entiende porque es más viejo, pero es divertido. Claro, sí, mira, antes jugamos. Tenés un viejo divertido. ¿Y qué jugábamos? A todos, sí, jugábamos con la pelota, nos hacía bromas, a las cartas. Veníamos, no sé, gente. Veníamos juntos. Qué lindo. Y eso son las cosas que hacés con el papá. ¿Y qué otras cosas hacés? Pero el papá iba a trabajar a la calle. No, pero no siempre, porque antes era mamá, o sea, ya trabajaba y le sé qué haría. Y bueno, a veces no podía, pero... A veces jugábamos a las cartas o salíamos así a... A comprar chocolate, así, no le decíamos nada a la mamá. O íbamos a poner, así. O sea, a comprar, así, cualquier cosa. No, pero no se... Gracias por ver el video.